La exportación de orquídeas es similar al de las rosas, duermen en cajas mientras viajan vía aérea. Ecuagenera es una de las siete empresas exportadoras en el país. Su fundador cuenta que la mayoría de clientes piden plantas en botón y listas para florecer. El embalaje es un capuchón, le llamamos un capuchón, con un tipo de esponja y al mismo tiempo les colocamos un material, una tela, que les permite a las plantas dormir. Llegan allá, se las moja y se despiertan y sigue el crecimiento. Los compradores son parte de un nicho. Básicamente son personas coleccionistas que están buscando cierto tipo de planta, por citarle un género. Yo estoy cultivando todos los fragnipedios, entonces lo que ellos buscan es tener toda la colección, todos los nombres, todas las plantas y todas las variedades que se tengan. Ecuagenera exporta desde hace 25 años. Sus principales destinos son Estados Unidos y Alemania. El 50% de sus ventas va hacia Estados Unidos, 30% hacia Alemania y 20% hacia otros países. La asociación Expo Flores ubica a la orquídea en el puesto 12 del total de 166 flores que Ecuador exporta. Gisela Costa, El Universo.